Este es Juan Camilo García Vélez, otro ejemplo claro de superación personal, un muchacho quien a pesar de su discapacidad y con el apoyo de muchas personas decidió estudiar su bachillerato por ciclos y el próximo mes de diciembre recibirá su título de bachiller. La rectora de la institución educativa Francisco José de Caldas, Nancy Osorio Quintero, nos habla de cómo se dio el proceso académico de Camilo. Camilo es un joven que llegó a la institución hace tres años, nosotros allí hace aproximadamente también tres años creamos el programa de adultos para atender a muchos jóvenes que por diferentes razones no pueden culminar o iniciar sus estudios en el colegio, que es el caso de Camilo. Entonces Camilo es un joven que tenía 24 años, estaba por fuera del sistema educativo, lo que hicimos fue vincularlo, obviamente en este proceso de vinculación Camilo tuvo el apoyo y lo animaron muchas personas para que retomara nuevamente su proceso educativo y pues gracias a su perseverancia, a su disciplina, podemos decir que este año ya se graduó a Camilo. Pero cuando habla de la discapacidad de Camilo, la educadora Nancy Osorio es enfática en afirmar que por el contrario, irónicamente, los discapacitados pueden ser otras personas que teniendo todas las posibilidades a su alcance se niegan a superarse. La verdad es que la discapacidad, yo creo que muchas veces la discapacidad la tenemos más las otras personas que la misma persona que la padece. Camilo ha sido un niño que ha sido un joven que ha sido apoyado por todos, que le han colaborado, como le decía yo ahora, por ejemplo Camilo es un niño que llega antes que muchos, muchos compañeros se los ha dejado en el camino porque se han retirado, sin embargo Camilo ha insistido, ha insistido y obviamente también en algunos momentos Camilo ha intentado tirar la toalla, pero todas esas personas que lo quieren pues lo han apoyado y le han dicho no Camilo, usted puede, usted puede, pudo. Pero Camilito, como le dicen todos quienes aprecian a este muchacho, es el más feliz con su logro académico y nos explica por qué decidió terminar su bachillerato. Ahora Camilo cumple uno de sus sueños y en sus propias palabras explica qué significa que en su vida ser bachillerato. Es como una meta que estoy ocupando, una meta de 3 a 3 años y ya este año con actividad en su vida. Yo, yo, ay, hola.